Buenas noches, ¿cómo están ustedes, querido público? Esta es la estación, la formato tecnológico Neutral FM, en su programa semanal de 6 a 7 de la noche, resumen semanal. Hoy vamos a tener muchos temas que comentar, varios puntos que sucedieron en la República Dominicana y otros de índole internacional. Tema de palpitante interés que tomaron fuerza en la opinión pública durante toda la semana. Pero de inmediato vamos a entrar en una interesante entrevista con un amigo, un dirigente comunitario de muchos años y actualmente presidente de la Junta de Vecinos de la primera etapa. Hablamos de Luis Medrano. Luis Medrano, buenas noches, bienvenido a este programa. Buenas noches, licenciado Emerson. Para mí es un placer estar en este prestigioso programa. Y usted, que es igual que mi apellido Abreu, pues para mí es un honor tener igual apellido y que este prestigioso programa como es Neutral FM, estamos a sus órdenes para responderle. Gracias, gracias Medrano. Me sorprende que tú me digas que Abreu no sabía nada. Pero a mí es de mucha satisfacción que seamos Abreu también. Así que somos familia, Luis. Luis, tú eres una persona de Los Sardines. ¿Desde qué tiempo está habitando en Los Sardines del Norte? Bueno, yo estoy habitando en Los Sardines del Norte desde el año 1981, desde febrero de ese año y estamos activamente en diferentes índoles del quehacer cotidiano en favor de la comunidad. Luis, tengo entendido, incluso he visto algunas fotos tuyas, de que tú eres no solamente un dirigente comunitario a nivel de Junta de Vecinos, sino que tú vienes agotando un trabajo de participación deportiva. ¿De qué se trata eso? Bueno, las actividades deportivas que yo venía desarrollando en años anteriores a través de la comunidad de Los Sardines en el play, en el play, en esa play, pues nosotros contribuíamos a hacer actividades del Día de los Padres, Día de las Madres, a hacer certificados de reconocimiento a gente meritoria a nivel deportivo y además contribuíamos a desarrollar actividades con todos los comunitarios del sector y de diferentes clases sociales. Además contribuimos a través del deporte a los techados del play de Los Sardines del Norte y a contribuir también a que tengan su RNC y estén constituidos legalmente. Es decir, Luis, que tú tienes una vida deportiva y ahora más en términos comunitarios abarcando la Junta de Vecinos. En estos días supe de una actividad muy importante que se dio en Los Jardines, que fue un escrutinio, una participación del pueblo, una votación para elegir el presidente de la Junta de Vecinos. Nárranos cómo tú ganaste esa Junta de Vecinos, qué hiciste, qué le dijiste al pueblo y cómo se está yendo como presidente de esa nueva Junta de Vecinos, o mejor dicho, de esa nueva directiva de una Junta de Vecinos que ya tiene como ocho años en la primera etapa de Los Jardines. Sí, fíjese, Emerson. Yo en realidad no tenía en mente y en mi conciencia de participar como candidato a la Junta de Vecinos de la primera etapa Jardines del Norte, pero sin embargo, en muchas inquietudes que hubo en el sector y en la comunidad y viendo que hacía falta el apoyo de una persona que ha contribuido en diferentes facetas en la comunidad de la primera etapa y en Los Jardines completo a nivel general, pues yo, después de varias insistencias, yo decidí participar en esta contienda electoral en donde yo saqué una gran cantidad de votos y fui aceptado por la comunidad y a mí me motivó eso, que yo dije que si tenía el apoyo de la comunidad y que si formaba lo que decía que iba a ser una gran directiva como es la que yo conformé y que hoy en día contamos con muchos profesionales ahí, técnicos, y que están contribuyendo grandemente en este momento con el desarrollo de esta comunidad de la primera etapa y que en un solo mes que llevamos de gestión hemos hecho muchos operativos de camiones de agua para la ciudadanía, hemos hecho operativos de fumigación, hemos hecho operativos de Inespre para que haya el abaratamiento de los productos de primera necesidad y otras índoles en la primera etapa. Es decir, Luis, que tú ya emprendiste un trabajo de acción social comunitaria que le prometiste a la comunidad. ¿Qué otra actividad tú has hecho que la comunidad ha visto con buenos ojos como apenas tiene dos meses como presidente de la Junta de Vecinos? ¿Qué otra actividad tú nos puedes mencionar? Sí, nosotros ya en estas mismas semanas, reviviendo el espíritu navideño, ya podemos ver por ahí, quizá en alguna imagen, donde podemos visualizar el arbolito, las matas del Parque Piña y vamos a seguir engalanando esos tres parques que tenemos en la primera etapa. O sea, vamos a revivir ese espíritu navideño y vamos a seguir canalizando ayudas para los envejecientes. Entonces, hemos contribuido también con el programa Súperate con diferentes personas allá en la comunidad. Ahí están, por ejemplo, imágenes en donde ya en esta misma semana, de manera directa, he contribuido a que trillemos ese espíritu navideño en favor de toda la comunidad de la primera etapa. Luis, si tú fueras a decirle algo a la comunidad para que la Junta de Vecinos sea más unida, una Junta de Vecinos más combativa, más armoniosa, donde haya más unidad, ¿qué mensaje tú le darías no solamente a la primera etapa, sino a todos los jardines? ¿Cómo debe la Junta de Vecinos apoyarte a ti para tú hacer una buena gestión? Bueno, yo creo que en primer lugar, para hacer una buena gestión en una comunidad, a través de una Junta de Vecinos, debe haber la decisión y que lo que se prometa se cumpla, pero con el apoyo del sector público, del sector privado y de la misma comunidad, que se ejecuten, que vayan de la mano con los trabajos que se planifiquen, que se coordinen dentro de la misma para que se puedan ejecutar la cabalidad. Y si tú fueras a hacerle un llamado a las instituciones privadas y hasta el mismo gobierno, que tú entiendes que haga falta, no solamente en la primera etapa, sino en los jardines completos, ¿qué tú le pedirías al sector privado y al Estado para que la comunidad de los jardines, tú como presidente de la Junta de Vecinos, sea beneficiada? Bueno, yo creo que en primer lugar, la seguridad ciudadana debemos fomentarla, debemos crear mecanismos de seguridad para que toda la ciudadanía de diferentes sectores se sienta seguro y que sepan que van a tener diferentes y diversas juntas de vecinos apoyando a su comunidad. Además, debemos tener, creo que, cámaras, que tengamos control de todos los perímetros, tenemos que tener luces en todas esas calles que se hacen necesarios a que llevemos esa cabalidad para que tengamos seguro a toda esa ciudadanía que nos rodean. Y yo creo que también estamos implementando en el sector de los jardines que ya próximamente, el año próximo, vamos a llevar a la primera etapa, donde corresponde mi perímetro, lo que es el arreglo de aceras y calles para que puedan caminar tranquilamente los envejecientes, los que andan en sillas de ruedas y así sucesivamente. Bueno, Luis, yo creo que ha sido una entrevista muy exitosa, una entrevista muy instructiva, muy orientadora de lo que tú estás haciendo en la comunidad y lo que la comunidad de los jardines espera de ti. Hemos llegado al final, nosotros vamos a despedir esta entrevista, pero antes de eso me gustaría que ya tú le dieras un salud, una despedida a la comunidad de los jardines. Bueno, que sepan que les amo, que les adoro y ese voto de confianza que me han dado se le estoy devolviendo con mucho empeño. Y confíen en mí que yo confié en que ustedes iban a apoyarme, jóvenes y personas mayores. Y así que cuenten conmigo que esa directiva les va a responder en cabeza del licenciado Luis Medrano a sus órdenes. Bueno, hemos llegado al final de esta interesante entrevista con el dirigente comunitario y deportivo Luis Medrano Abreu. Luis, muchas gracias y luego será otra ocasión en que estaremos con ustedes. Volvemos en breves segundos. Como les seguía diciendo, en fin, una medida sumamente impopular, una medida parece que no pensada, y una medida que realmente incluso le hace demasiado daño al gobierno. Y no es la primera, la segunda, la tercera, que funcionarios del gobierno siguen improvisando como si fuera un gobierno de funcionarios totalmente inetos, funcionarios que no piensan más allá de la curva y que le están haciendo mucho daño al gobierno. Que se revise la medida, que busque otra manera para que esto se resuelva y los negocios, los restaurantes, los bares y discotecas sigan abiertos, produciendo en la medida de lo posible porque hay mucho empleo, muchas personas que dependen de eso. No estamos diciendo que haya bebida y que la gente tome alcohol en el país, pero la gente tiene que divertirse. Lo importante es que el gobierno tome medidas, medidas drásticas, medidas inteligentes, medidas previsoras, no reactivas a lo que es la gran delincuencia y la criminalidad que no se resuelve, no se elimina cerrando negocios. Al contrario, crea más desempleo y más inseguridad nacional. Otro punto importante que queremos destacar es los 30 años que han pasado de aquel asesinato y desaparición cruel de una dominicana que vivía en España. Recuerdan ustedes el nombre de Lucrecia Pérez, una emigrante dominicana de Barahona que en 1992 llega a España como emigrante, comienza a crear su mundo de ilusiones en España, a desarrollarse como mujer, a trabajar para tener un mejor futuro, porque el país en ese entonces no se lo podía dar. En 1992, Lucrecia Pérez de Barahona llega a España con un mundo de ilusiones, con un mundo a cuesta de cambiar su estado económico y social para que su familia y su entorno tenga otra forma de vida. Y unos desaprensivos, unos xenófobos, racistas, que cohabitan en esos países europeos y en muchos países del mundo, cuando ven muchos extranjeros, se dio este caso del asesinato de Lucrecia Pérez. Ella estaba prácticamente habitando o durmiendo como si fuera un parque, un sótano, la acecharon y de manera injusta, de manera alevosa e inhumana, mataron a esta dominicana, Lucrecia Pérez. La embajada dominicana en España celebró un acto de recordación y ahí estaba su hija también, a 30 años de haber sucedido este hecho lamentable. Dice parte de la nota importante destacada en estos 30 años que sucede a la muerte de Lucrecia Pérez, lo siguiente. Durante el acto se llevó a cabo un diálogo sobre el balance de la migración, sus desafíos y avances, en el que participó el teólogo español Juan José Tamayo, quien recordó el asesinato de Lucrecia Pérez como su despertar de conciencia hacia el reconocimiento y acogida de inmigrantes, especialmente de las mujeres dominicanas. Es decir, que este señor español, un intelectual, recordó ese hecho y eso lo estremeció en términos humanos, en términos sociales, lo sucedido y a partir de él tomó conciencia de que ese tipo de crimen era injusto e innecesario, que ese tipo de comportamiento de un nacional de un país no es posible hacerlo porque vea y no esté de acuerdo con un emigrante. Entonces, sigue diciendo la nota que, además de un... dice la nota que en el homenaje celebrado en la sede del Sindicato Unión General de Trabajadores, UGT, se hizo entrega de unos reconocimientos a asociaciones y personas que estuvieron comprometidas con el caso de Lucrecia Pérez y con inmigrantes dominicanos. Además de un agradecimiento especial a Kenia Carvajal, la hija de Lucrecia, quien asistió al acto. La periodista y poeta dominicana Marielis Duluth recitó su poema Hay Lucrecia. Y la cantante Bianca Ramos interpretó las canciones La Tierra Escrita y Canción para Lucrecia. Es decir, que se cumplieron hace unos días, el día 13 de TEMES, vamos a decir que fue ayer, el día 12 de noviembre del año 1992, el 30 aniversario del asesinato de la emigrante dominicana Lucrecia Pérez en España. Pasamos a otros temas, hacemos una pausa y volvemos en breves segundos. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Continuando con este programa de resumen semanal Neutral FM, vamos a comentar algunas actividades de mucha trascendencia, algunas, porque son muchísimas, respecto a la fuerza del pueblo. El jueves, día 10, por ejemplo, estuvimos en Pantoja, en una asamblea con los compañeros de la Isabela, Pantoja y la Ondonada, motivándole sobre los trabajos que hay que hacer, las futuras actividades que tenemos compromiso a asumir y fortalecer, junto a los compañeros de la Seguridad Nº 2 de la Fuerza del Pueblo. Le decíamos a los compañeros de Pantoja, la Isabela y la Ondonada, que pronto tenemos ya que formalizar, poner en práctica, varios temas que decidió el partido, cinco documentos de la formación política. Son talleres que tenemos que hacer en toda la securisión, se está haciendo a nivel nacional, para prepararnos con lo que el partido acordó en su congreso institucional, fundacional de la Fuerza del Pueblo. El estatuto, la línea política, varios instructivos, todo eso hay que discutirlo en varias reuniones, o un día completo, para formarnos doctrinariamente y tener más fundamento político de defensa de nuestro partido y tener una visión más amplia de la problemática nacional sobre los partidos políticos y de la fuerza del pueblo. Entonces, hay que buscar en cada bloque lo que son día, hora y el lugar donde se van a realizar esos talleres. Deben estar presentes todos los encargados de formación política, todas las direcciones de media completas y, en la medida de lo posible, convocar a todos los presidentes de dirección de base. Y ahí vamos a discutir esos temas. También, el viernes, la secundación número dos, que coordina el compañero Nelson Gómez y presidida por él, y varios compañeros de la dirección central, de la dirección ejecutiva, estuvimos ahí analizando el asunto de finanza del partido a nivel nacional y a nivel de la secundación. El partido tiene una rifa importante de 500 pesos. Ahí mismo se repartieron los boletos. Y tanto las direcciones de base, los miembros, como la dirección central van a tomar una cantidad equi para venderlo. Porque el partido tiene que suplirse de finanza. La finanza es la gasolina que motoriza la acción de cada partido, de cualquier institución. Y tenemos que aumentar la finanza, hacerla eficiente, para que podamos seguirnos fortaleciendo. Sin finanza, ninguna institución puede desarrollar todas las actividades que tiene, porque lo que busca es fortalecimiento, poder político, buscar espacios de participación, y que las actividades se puedan realizar en el menor tiempo posible y de la mejor manera. Y más para un proceso electoral que se avecina de grandes dimensiones, se necesita dinero para tener éxito en la actividad. Pero más que dinero, se necesita la calidad política de cada militante al servicio de esta causa. Y esperamos que esos boletos que se vayan a vender a 500 pesos, podamos hacerlo con éxito y sacar el mayor beneficio posible. Pero también el partido abrió una plataforma digital para que cada militante del partido y miembro pueda colaborar. Y se le va a preparar un link donde pueda entrar y hacer una especie de cadena donde esa persona, a través de ese link, pueda motivar, convencer de que no solamente los miembros del partido puedan colaborar. Un mínimo de 200 pesos y es abierta para cualquier tipo de colaboración del pueblo, de los miembros, de los presidentes de dirección de base, de los dirigentes de medios y de la alta dirección del partido. Vamos a colaborar, vamos a usar ese link, vamos a introducirlo por ahí porque eso le da el partido, le va a dar un seguimiento muy estricto de la eficiencia de cada compañero en su colaboración. Eso va a llegar también a los oídos, va a tener control el presidente del partido, Leónel Fernández, líder del partido, para saber cómo vamos en finanzas. Una especie de cómo también diríamos, es un método de recaudación que otros líderes mundiales han usado, como Obama que lo usó, donde le pedía la colaboración al pueblo, el pueblo colaboraba y así había una finanza viva y un apoyo del pueblo, lo cual es importante para cada partido. En este caso, la fuerza del pueblo. Otra actividad que hicimos fue ayer en Cristo Rey, hicimos una gran joramentación, de mujeres, ahí participaron muchas mujeres de la fuerza del pueblo, de la Seguridad Número 2. La compañera Lina, que es la que dirige ese organismo, es la presidenta, habló a nombre de todas las mujeres y a pesar del aguacero que cayó, de la gran lluvia que había caído en la circuncrición, se decidió mantener la actividad y se dio con muchos éxitos. Ahí estuvieron presente el diputado Tobias Crespo, quien habló también a nombre de la circuncrición, el compañero Nelson Gómez, profesor de discurso muy motivador para todas las mujeres y lo que está uno presente ahí, así como la encargada de las mujeres de la fuerza del pueblo, miembro del comité político, también habló en esa actividad. Es decir, que fue una actividad sumamente exitosa, se joramentó el Frente de Mujeres de la circuncrición y ayer hicimos una actividad con orgullo que fortalece indudablemente la fuerza del pueblo en la circuncrición número 2. Pero también, ¿qué pasó ayer? Ayer, un local del PRM en Cristo Rey fue pintado de verde y sus dirigentes salieron de ese partido, del PRM, y fueron a apoyar a la fuerza del pueblo. Ahí estaba el compañero Nelson Gómez, estaba Naúco Luna, estaba Ángel Segura, varios compañeros importantes, incluyendo la presencia del diputado Omar Fernández, dándole apoyo a la decisión de esos dirigentes del PRM que se van a la fuerza del pueblo. Como una señal, señores, de que la cosa está cambiando, de que la improvisación y la falta de planificación y la falta de visión política del gobierno está llevando a que muchos de sus dirigentes se vayan yendo y ¿a dónde van? Se van a la fuerza del pueblo. Al partido que la gente entiende que puede salir triunfante en el proceso venidero de 2024. Otra actividad importantísima que se celebró fue hoy. Varios bloques de la securitación salieron a la calle a seguir inscribiendo gente. Afiliación verde, la afiliación, la jornada verde de afiliación del pueblo. Organizamos en la fuerza del pueblo. Los bloques de la ensanche de la fe, los bloques de las flores, de Cristo Rey, salieron a la calle y otros bloques más a organizar, a inscribir, a afiliar a la gente del pueblo para que se organice en la fuerza del pueblo. Terminamos la importante edición de su programa resumen semanal de Nontral FM y nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!